Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En las horas de la tarde del pasado 19 de junio, un accidente en un lavadero de carros en el municipio de La Ceja dejó una persona muerta cuando esta recibió el impacto de un compresor que explotó. En Marinilla fue capturado un grupo de cuatro jóvenes, tres hombres y una mujer, los cuales fueron sorprendidos tras el robo de 17 celulares y elementos tecnológicos de diferentes marcas, cuyo valor sobrepasa los 10 millones de pesos. 23 de las 72 familias beneficiarias del proyecto de interés prioritario Jardín de Cimarrones de Río Negro ya tienen escrituras de su propiedad. El proceso continúa para sellar legalmente la adquisición de las viviendas. Se dio aprobación al proyecto de mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de San Vicente Ferrer, la cual tendrá una inversión de 1.491 millones de pesos. El municipio de Nariño realizará entre el 29 de junio y el 1 de julio su tradicional Copa Badejupa, con la participación de equipos de fútbol del Oriente Antioqueño, Medellín, Bogotá y el departamento de Caldas.